Mi nombre es Sofía Escobelaro, soy ex alumna de UADE, recibida en licenciatura de diseño audiovisual. Actualmente soy productora, empecé como meritoria de producción en mi último año de carrera. Ha sido toda una película producida por WIC Films, llamada Realidad Virtual. Trabajaba durante el día y cursaba la noche. Me recibí y pasé a trabajar como asistente de producción en una segunda película, llamada Crímenes Imposibles, también producida por WIC Films. Y después de ahí pasé a esta productora que es Story Lab, que estoy como asistente de producción en el programa de Mirta los días sábados y durante la semana produciendo proyectos audiovisuales que tiene la productora.